y saludos prueba de grabación con el xiaomi redmi 5a vamos a hacer la prueba grabando a 1080 a 30 fotogramas por minuto que es lo máximo que permite este móvil vamos a ir girando un poco y comentaros de que estoy subiendo fotos a mi instagram me puedes buscar por arroba geekstelevisión también me podéis encontrar por arroba geekstelevisión también en mis otras redes sociales a ver tenemos aquí tres botones uno que es para capturar vídeo otro que es para parar el vídeo y otro que es para pausar cosa que me gusta bueno pues me vais diciendo qué tal os parece la estabilización me imagino que no tendrá estabilizador para el precio que tiene por aquí en el cielo posiblemente veáis avionetas como sabréis por aquí por valencia por esta zona está viendo un terrible incendio forestal que por desgracia esta noche se ha reavivado y está muy complicado el tema vamos a seguir caminando un poco y vamos a hacer la prueba de enfoque de la cámara vamos a intentar hacer zoom a esta avioneta lo duro que se pueda ver bien no sé si puede hacerse el zoom vamos a ver ahora vamos a probar a hacer la prueba de enfoque vamos a poner la llave y ver se enfoca bien no sé si lo podréis ver vamos a quitar vamos a ver vamos a probar la prueba de enfoque vamos a ver levantamos llave levantamos y me decís parece que no se enfoca bien vamos a ver vamos a levantar el suelo bueno pues ya me decís qué os parece bajo en los comentarios y no olvidéis que en mi instagram tenéis fotografías tomadas por este móvil no olvidéis arroba geeks televisión me podéis encontrar ahí bueno como siempre si os ha gustado me dais un me gusta o suscribís y activéis la campanita y si lo compartís con vuestros amigos y redes sociales será fantástico un saludo y saludos prueba de grabación con el xiaomi redmi 5a con la cámara delantera como veo no tiene bastante campo de visión tengo que el brazo completamente estirado y realmente prácticamente me coge todo lo que también podemos hacer creo que zoom y también puede hacer pausa bueno como voy a hacer pausa también se puede tomar foto y parar la grabación cosa que me parece bastante interesante comentaros que tengo en mi instagram también en la roba geeks televisión bastantes fotos tomadas con este terminal así que ya me vais diciendo bueno como siempre si os ha gustado no olvidéis darle me gusta suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales saludos